El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, instó a los legisladores a actuar apegados a la ley para reemplazar los miembros de la Cámara de Cuentas si encuentran las pruebas necesarias que demuestren las prácticas de ilegalidad de las que son acusados. Mientras que Circe Almanzar, ex vicepresidenta de la AIRD, advierte que reemplazar a los miembros de la Cámara de Cuentas podría debilitar la institucionalidad del país al considerar no conveniente la paralización temporal de las funciones de ese órgano fiscalizador del Estado. Bueno, porque una decisión que va a partir de ello, la decisión de si encuentran pruebas suficientes, si tú tienes pruebas en contra de una comisión o de la Cámara de Cuentas y tú vas a dejar que eso siga así, yo creo que es un mal ejemplo para todos, para el país. Entonces yo creo que hay que tomar acción en ese sentido. Sí se encuentran las pruebas suficientes. Pero hasta ahora lo que veo es que también es un tema más de coordinación, que ojalá que se pudiera lograr un advenimiento, quizá con la rotación del mismo miembro de la Cámara. O sea, entrar en un proceso de selección nuevamente sería un poco traumático en estos momentos en que necesitamos un órgano de fiscalización externa tan importante como la Cámara de Cuentas. La Comisión Especial de Diputados, que lleva a cargo el proceso de investigación al Pleno del órgano fiscalizador, firmó el informe acusatorio que sugiere un juicio político y que señala a los miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas y entregar informes sin sustento legal. La Comisión Especial de Diputados